Continuamos llevando la información más reciente del pronóstico del tiempo a todas las regiones del país. En la Sierra Nevada de Santa Marta se podrán presentar lluvias ligeras, mientras que en el resto del Caribe seguiremos experimentando condiciones secas. Los cielos seguirán abiertos en todo el archipiélago, por lo que se espera que persistan las condiciones secas en las islas. En el Pacífico la intensidad de las lluvias será moderada. Las más notables se proyectan en sectores del centro y occidente de Cauca y en zonas de Valle del Cauca. Lluvias intensas le esperan al pie de monte de Boyacá, mientras que las precipitaciones menores se advierten en Santander, sur de norte de Santander, norte de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca y Huila. En los llanos los mayores volúmenes de agua se concentrarían en el centro y norte de Casanare, Arauca, norte de Bichada y oriente de Meta. Tarde lluviosa en zonas del occidente de Caquetá y el oriente de Baupés y Amazonas. En Bogotá los pronósticos anuncian lluvias ligeras y esporádicas en el oriente y norte de la ciudad. Mucha atención a las alertas que se encuentran activas para esta tarde. Casanare sigue en alerta por las inundaciones y afectaciones que se reportan en las veredas El Garzón, La Plata y Brisas del Pauto en el municipio de Pori. La probabilidad de incendios será moderada en La Guajira, Sucre, El Archipiélago, Huila y Caldas. Mucha atención en Bolívar, Magdalena, Cesar, El Pacífico, Los Andes, Casanare, Meta y Caquetá por alta probabilidad de deslizamientos. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y en la zona insular del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.